Pablo, iniciamos por la pregunta habitual, sobre todo por lo que pasó hoy. ¿Qué te sirve más? ¿Con qué te quedás? ¿Resultado o juego? No, me hubieran gustado las dos, ¿no? Pero hoy yo creo que ganamos un partido durísimo. Feni es un muy buen equipo, venía los últimos cuatro partidos, había ganado tres. No es fácil cuando te esperan como lo esperaron. Llegó el gol que nos dio cierta tranquilidad y ellos arriesgaron. Por el momento nos complicaron, no pudimos lograr el segundo que nos hubiera dado tranquilidad. Pero bueno, estos partidos hay que ganarlos, a veces no se juega como uno quiere, pero hay que sumar porque seguimos la pelea. En el primer tiempo vos estabas molesto porque el juego estaba cortado. Ese parecía ser la propuesta de Fénix, por lo menos en gran parte del primer tiempo. Sí, ellos se ordenaron bien. Prácticamente no tienen ataques en el primer tiempo. Después corrieron riesgos. Yo creo que nos faltó manejar mejor la pelota para hacerle daño. Sobre todo que ellos estaban dejando espacio porque estaban arriesgando. Eso marcaba con lo que vos decías, que faltaba un poco más de precisión. Y aparte vos querías un juego hacia adelante. Y se entretenían un poco con la pelota. Sí, sí, ellos creo que se pararon bien siempre. Pero queríamos ir hacia adelante, ¿no? Es lo que yo quería. Por momentos lo hicimos, por otros momentos no. Y bueno, terminamos ganando en forma, creo que merecida. Pero no como te dije, ¿no? La forma que queríamos. Pero bueno, se suma y hay para corregir y seguir, seguir en esta línea, ¿no? ¿Qué te dio Cándido hoy donde lo pusiste? Sí, bueno, la pierna zurda. Jugador que tiene la característica ofensiva. Generalmente juega lateral con otro panorama. Pero la verdad que es un desgaste. Sabíamos que los 90 iba a ser difícil que aguante. Porque no es lo mismo jugar de lateral que jugar de extremo. Con el ida y vuelta que tuvo que hacer. Era la mejor opción que teníamos hoy. Y también hablando de minutos. Estos son la cantidad de minutos de Zavala. Porque nosotros notamos que ingresa y cambia en algo. Sí, sí. Zavala es un jugador que nos ha dado mucho en el cambio siempre. Que tiene la pausa, tiene el pase. Un jugador con experiencia. Y hoy entendíamos como anteriormente en los partidos que de repente necesitaba un poquito más de manejo. Que él es un jugador muy importante para eso. Muchas gracias. No, gracias a vos. Fue claro respeto, ¿no?